Música Música Todos los recaduladores y pecadores se acercaron a escuchar a Jesús Entonces los parecidos y escribas empezaron a criticarlo Decían, este hombre acepta a los pecadores y hasta come con ellos Jesús les dijo esta parábola Si uno de ustedes tiene cinoventas y se le pierde una No vengan las otras noventa y nueve en el campo Y se va a buscar la que se perdió hasta que le encuentre Y apenas la encuentra seguro que se la echan los hombros lleno de alegría Y al llevarla a la casa llama a los amigos y vecinos Y les participa de su felicidad y sientes Que alegría, encontré la oveja que se me había perdido Pues yo le digo que lo mismo sucede en el cielo Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve gustos que no tienen necesidad de arrepentirse Y si una mujer tiene diez monedas de plata y se le pierde una No enciende una lámpara y barra la casa Y busca con cuidado su moneda hasta que la encuentre Y cuando la encuentra llama a sus amigas y vecinas Y les participa su felicidad diciéndoles Que alegría, encontré la moneda que se me había perdido Pues yo le digo que así será la alegría que hay entre los ángeles de Dios Por un solo pecador que se arrepiente Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Manuel Andrés Ardila Rodríguez Presente Jason Saúl Barragán Chapada Presente Rafael Ricardo Carreño Ballesteros Presente José Alexis Carreño Silva Presente Albeiro Cordero Figueroa Presente Juan Jesús Esteves Belán Presente Wilman Hernando Conceca Pinto Presente Edwin Ricardo Garabito Ochoa Presente Arcides Monté Presente Acérquense Acérquense los que van a ser instituidos en el Ministerio de Acorda Ángel Yacid López Medina Presente Edwin Sopáez Sarmiento Presente Carlos Colomero Pero Es igual para nosotros Porque Quien Quiere A un santo De su devoción Como patrón Es decir Aquel Que es amigo Que O guía A quien quiere Imitar en sus virtudes No quiere decir Otra cosa Sino de esas cosas sencillas y bellas Que reconocemos en el santo Que puede señalarnos El camino Que hemos de Tomar Como ellos De seguimiento de Jesús A quienes Han sido Designados Y considerados Aptos Idóneos Para recibir En primer lugar Lo que llamamos La dimisión Al estado Tricar Y luego El ministerio Del electoral Y de la comitada Que son los señores Estas aquí Presentes Y por eso Sus familiares Están aquí Para Rebocitarse con ellos Con el seminario Con el presbiterio Con las dioses Con el obispo Por que La dimisión De este paso Invocando Clave Estar La intercesión De San Carlos Por lo menos Nos interesa Queridos hermanos Tanto a mi Como a usted Fue el mismo Cristo Quien los mando Reina Señor De la unidad Que mande Trabajadores De la unidad Por ello Estos hermanos No hay 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 No hay